¿Tú sabes lo que hay que hacer para levantarse a una mujer de ese calibre? Ahí es que tienes la tula repleta. Algunos creen que para conquistar a una dama necesitan dinero, un buen físico y muchos regalos. Pero lo único imprescindible es... Que sea detallista, caballeroso, responsable, apasionado, que ve ese rico y... ¡Ajá! Ya entendí. Rafael Orozco es el nuevo galán de Glee. Es que el carro no levanta, ñeñe. El que levanta soy yo.